Hola, ¿está ya quedo? ¿Está despierto? ¿Anaz está despierto, no? Sí. ¿Había quedado un briefing o no? ¿Qué ha dicho? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Vamos? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha dicho? ¿No sabéis lo que es? No. La revista tiene de ver que las películas. Que sí. ¡Shh! En una empresa medianamente seria, cuando hay el trabajo de equipo, pues de los policías, bomberos, los... o cualquier empresa, las empresas constructoras, lo primero que les hace es un briefing. ¿Eh? A Angelo le llama un briefing, en España se llama toda la vida decirle, darle a cada cortada. Llega el encargado, el trabajador, el encargado, el encargado dice cada uno, a cada cuadrillo, lo meten en acceso. ¿Vale? Ahí está. Lo primero. ¿Tú tienes acceso, tienes acceso, tienes acceso? ¿Alguna pregunta? No, pues ir a trabajar. Esto es lo que he visto finalmente en las películas. Ah, sí. ¿En qué películas? ¿En qué serie? ¿En qué serie? En... En todas las series de policías, al principio sale, hay un violador, no sé qué, no sé cuánto, tenemos que tener cuidado, no sé qué. Hay un no sé qué, no sé cuánto... ¿Pues es lo primero que se hace? ¿Qué pasa? Que se te gasta la persona, la gente, la gente, la gente... ¿Eh? Bueno, para que no llegueis claro. Aquí, como no hacemos lo mismo, más o menos, y luego, hay empresas que no te dicen lo que tienes que hacer. ¿Cómo sabes tú lo que tienes que hacer? Bichitos. ¿Eh? Bichitos, siento bichitos. Llego a una empresa y no te dicen nada, ¿tú qué haces? ¿Te quedas a ti? ¿Eh? ¿Te quedas a ti? Preguntas. Preguntas. Preguntas que se queden, que se queden, que se queden las cosas porque realmente no las van a hacer cosas. Eso se llama ser proactivo. Proactivo es que tú haces cosas muy que te haces. Mi hermano, que una formación es que corren, cuando contrata a alguien, lo dejo. Hay gente que coge y se pone limpia la de esto, donde están los médicamente y eso. Hay gente que se pone limpia. ¿Con quién se queda? Con la gente que se pone a hacer algo. Tú no puedes estar constantemente diciéndole a alguien, oye, haz esto, oye, hazlo tú. Entonces, ¿qué haces tú? Lo tuyo y lo de otro. Porque si no te puede permitir una empresa, porque no llegan a dinero. Entonces tú vales, y esa gente lo que tiene que hacer, y la gente no va a trabajar. Y la gente es independiente, no está esperada. Bueno, vamos a mandar ejercicio para ganar. Pues yo me pondré, el año que viene, y aprendré, no sé qué. ¿Qué te vas a aprender, no sé qué? Pues yo me pondré el año que viene. Una empresa no. Aquí no tanto. Pero en Estados Unidos se ve más claro. Estados Unidos, y no hay tanta cultura de aquí. Aquí se trabaja en menos sitios, hay una cultura de ir cambiando de trabajo. De hecho, aquí, si tú llevas el currículum y has trabajado siempre en la misma empresa, te dicen, ¿y tú? Aquí porque están echados, y dudan de ti. En Estados Unidos, lo que miran es que hayas trabajado en muchas empresas. Cuantas más empresas hayas trabajado, menos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir confiar en que la gente, eso quiere decir que has querido cambiar. Cuando no estabas contento, querías cambiar y subir el trabajo. ¿Vale? Aquí no, aquí trabaja en un sitio. Te echan después de ahí y yo la tengo que contratar. Y dice, ¿por ahora algo lo habrán echar? Y yo, no. Y luego, el 1 por la mañana, ¿cómo está la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Tengo trabajo. Es cristal, más o menos. Lo de la molla no lo voy a poner, pero no, lo voy a poner también. Si es más difícil, es decir, es facilito. El melodo no es lo que es que es preferible. Pues, ¿qué? Que tiene que ver que tenga más o menos de 18 años. Es como te entiendes. Es práctico. Yo tengo 18 años, he enseñado la policía por trabajar. Yo tengo trabajo, tengo salud, tengo amor. Es que me deciden pasivo, pero vine y se irán. Eh... Estaba contigo, no tienes que hacer. ¿Cómo que lo tienes que hacer? Vente desde la plataforma, y entonces pongo ahí ejercicio. ¿Más que hacer tienes? Tienes que venir a estudiar. Vente desde mi canal, ¿y qué pasa? ¿Y te aburre? Porque no tienes que ir a trabajar, que la tomarás igual. No. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Ahí te pagan. Ah, ahí te pagan. Esta es la diferencia. El dinero, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que es esto. Ahora solo tenemos que mirar el precio. Pues si tú sabes las cosas por dinero, a mí también es igual. Entonces las cosas por dinero, ya está. Entonces la gente que ayuda... Yo trabajo con una de las prácticas... Habla gente que ayuda a los niños que se meten en incendiar. Los niños son personas mayores. Son voluntarios, no cobran. Porque lo hacen. Porque lo hacen. El dinero no es lo único. A mí sí me pagan. Y yo estoy con unos alumnos que a mí no... Yo no quiero trabajar. Se lo paso mal. Yo tampoco sí tengo que... Claro, yo quiero como... Entonces no voy a ayudar a una persona sin cobrar. Yo no quiero tener que cobrar para los niños que no hay que comer. Hay gente que trabaja. Porque no es muy imparable. Cuando uno tiene que trabajar, tiene que trabajar. Por eso es algo que tú tienes que trabajar y tienes que cobrar, porque tienes que comer. Pero eso es ya independiente. Eso no es que tú no hagas algo ahora porque no cobre. Entonces, ¿tú qué opinas? Que tienes que cobrar todos los alumnos, ¿cuánto? No, no, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, por algún sueldo. Por estudiar. Pero por estudiar. Si suspende, no cobra. Al terminar el curso, cobra. Hay cosas que te llaman becas que son eso. Si estudias y eres bueno, las cobras. Si no, no. Hombre, pero las becas no son cuando terminan un curso. Como los futbolistas. Como los futbolistas que eres bueno, te gastas un contrato. Si no, no. Pues esto es la vida. Tú cobras y estudias. Tú estudias. ¿Qué? ¿La beca será tal cual? No. Me voy a dar una beca. El primero va a llegar a 30.000 veces. El segundo, 30.000 veces. El tercero, me va a ir. Bueno, 30.000. El cuarto es de 30.000. El cuarto es de 30.000. El segundo es de 30.000. Te voy a entrar a la universidad a 30.000. Te dan dinero y tú estudias. Hombre, tú echamos peleas a veces te dan becas. Ahora, si tú tienes un sueldo por estudiar, búscate un país en el mundo donde te pagues un vuelo por estudiar. Que los hay. Ah, ¿no? Sí, sí. Dos años igual hay. O hasta mi alumno gran, que le han dado 200.000 dólares, ya ha terminado. Le han dado, le han pasado 200.000 dólares por estudiar y han pagado el máster. Los 200.000 dólares son 180.000 euros entre 12, 15.000 euros al mes. Ahora, él no veía ningún duende. Porque los 15.000 euros al mes para pagar el máster. Véjate lo que vale el máster. Imagínate cómo ha salido el preparado. Tengo trabajo, estoy sano. Yo pobre. Y tú cobrarás, ¿eh? El máster. El es ingeniero de caminos, canales y puentes. Él ha hecho una cosa de puentes. Está investigando cómo se ha recibió un puente. Pedro, estoy hablando. Estoy escuchando. No, no. Está escuchando. Está mirando el internet. No, no. Trabajo sobre cómo sabe cuándo un puente se va a caer. En Estados Unidos hicieron los puentes hace un montón de años. Entonces, ya hay algunos que se están estropeando. Entonces, para saber cuáles tienen que empezar a cambiar. Tiene Trump que empezar a poner dinero. Tengo trabajo. Sí, está en el mismo problema en el que hay cliente. No es un doctor. Y luego voy a tener cliente, ¿vale? El cliente, como va a estar el poco más bien, es mejor. Cuando no tiene ganas de nada. Lo que digo siempre. Cuando yo voy a una empresa, tengo que ser... ¿Cómo tengo que ser? Con los clientes. Está muy amable. Está muy amable. Ustedes son mis clientes. Yo podría estar aquí. Hay un lobo. No sé. Ya. Tú. Hay un marcado. Cristina. ¿Dónde va? Mira. Lo que quiero es. Ya lo que quiero es. La cara, vamos, la otra. Tiene tú lo que quieres. ¿Date que sea? Más, me cometete un clip de una tienda y dice... Cara de... Cara alchoa. Es que cara alchoa, ¿no? Es que cara alchoa, ¿no? Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, yo me gusta. No, no me gusta. Quién dice... Todo el mundo, maestro. Que cara me quiere. Que cara me quiere. Que el tema te quiere. Que el tema no es suyo. de que sea amable, agradable y pensarlo. Si no estudió decirlo de una manera amable. Yo estudia. Caraco, en ese borde yo estoy el primero. En ese borde yo estoy el primero. Hemos hecho ya una base de datos de artículos. ¿De qué más? ¿Dónde está el uno? No, de artículos ahora vamos a ver. ¿De alumno? De alumno, vamos a hacer nada de alumno pero completa, porque la obra de alumno no era completa. Y hemos visto dos componentes de la alumna. ¿Cómo? Si era completa. Para lo que queda hasta ahora, faltan sol. Hemos visto las tablas y los formularios, las tablas que son. Ahí se va con la idea. Las tablas son los contenidos de información. Vean los campos, estas son las columnas, lo que te da. ¿Vale? Tienen el tipo de datos. ¿Qué tipo de datos había? Números, fecha, texto largo, texto corto. Moneda. Moneda. Moneda y un poco más. Texto largo. Lo normal es texto corto. Memo. Memo. Fecha y hora. Fecha y hora. Por si quieres meter la sesión a la siguiente. ¿Qué eran los formularios? No hay una buena idea. Hicimos un 10. Nada más. Nos mostré mucho. Los formularios les podemos mostrar la información más bonita. Cuando llegué a un asistente que decía. Formulario simple. Estarían las cosas más bonitas. Con colores. Que le pusimos la cabecera. ¿Verdad o no? Sí. ¿Te acuerdas? Vimos una imagen. Hicimos el logo y lo pusimos. Bueno. Y luego vamos a hacer un montón de veces. No os preocupéis. Para volver a consultar. Eso va a hacer todo el mundo todos los días. ¿Qué es una consulta? Con un lugar médico que preguntan. No. Estás súper fácil. ¿Qué es una consulta? ¿Eso? Yo vengo aquí al instituto. A la secretaria y le digo. Dime todos los alumnos. Que... Que empiecen por A. Que empiecen por A. Por ejemplo. Pues una consulta. Aquí quedan A. Dime todos los alumnos que son mayores de 18 años. Otra consulta. Imagínate que tú tuvieras que ir. Coge la lista de alumnos. ¿Vale? Y vas uno por uno mirando la edad. ¿Cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede tardar? Por tu vida. Por tu vida no. Pero un día o dos días. Una persona yo sola apuntando. La consulta te la hacen. En un segundo. Se le da al motor. Pero que aprenda a preguntar. Hay que decirle. Dame los teneos de 18 años. Dame los que pongas a decirle. Dame la cuestión después. Dame la cuestión después. ¿Y para qué interesa eso? Para tocar esto para tu madre. Para buscar información sobre qué. Pues igual que tú. Con el alumno. Igual que tú buscas los componentes ordenados. Placas base. Pues una consulta. Por las placas que hay. Son monitores. Son monitores. Son monitores que valen más de 100 euros. Pero tenemos que tener alumnos. Entonces tenemos que hacer una base de datos. Preparado. Si yo lo he preparado que tenía todos los tipos de datos. Pues pues ahora vamos a preparar un susto. Entonces la primera hora. Pues ahí se ha de meter datos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver.